Un día estás muy bien, al otro todo se hunde, otro día te despiertas y hueles a rosas abiertas, y cuando menos te lo esperas, la suerte allí está, te espera, te espera para alegrarte, oh, te espera para amargarte. Y entonces llega, llega la sonrisa de ella, y todo comienza, tu alegría se ambienta, esa sonrisa te hace sentir bien, ya no te hundes, y al despertar, todo huele a rosas y vuelves a caminar, te alejas de lo que sientes, te escapas de lo que temes, te hundes hasta tu cuello, luego despiertas, te sientes. Y entonces llega, llega la sonrisa de ella, y todo comienza, tu alegría se ambienta, esa sonrisa te hace sentir bien, ya no te hundes, y al despertar, todo huele a rosas y vuelves a caminar, te alejas de lo que sientes, te escapas de lo que temes, te hundes hasta tu cuello, luego despiertas, te sientes. Y entonces llega, la sonrisa de ella, y todo comienza, tu alegría se ambienta, con la sonrisa de ella.